Música Las ganas que tengo, de arreglar el mundo, de sembrar conciencia y agarrar el rumbo Hoy nos queda tiempo, para ser sincero no tenemos mucho, se tiene que actuar No es saber quien puede, porque si te quiere es claro que se logra Y considerando que para vivir, es el único lugar Plantemos el árbol, que nos de la sombra y airecito limpio Hoy ya se preguntaron a tus hijos y a los míos, que les vamos a dejar Donde van a vivir, donde van a jugar Espero y me perdones algún día cielito lindo, yo te siento y te respiro Y sé muy bien que no es lo mismo, que hace mucho te fallamos, que se nos pasó la mano Y para tu mala suerte tu vida está en manos del ser humano Solo tú, nos has brindado hogar y sin embargo, solo tú y yo quizás podemos hacer alguna semilla Voy a hacer un cambio, para así obtener a cambio, un futuro por intercambio No hace falta ser muy sabio, la idea no me deja quieto, que voy a dejarle a mis nietos Nada más queda un baúl repleto, de cuando el mundo era más contento Y si se siente regacho, que dan recuerdos nomás en el rancho No quiero verlos morir como a Pancho, ni mis hijos crecer en el gabacho Queden aquí, donde nació su apá Estamos cavando nuestra propia tumba y no es por asustarlos, tiene lo peor Falta de conciencia, y no es coincidencia, que todos los días haga más calor Cuando no haya nada, se van a dar cuenta que el dinero no se come Y considerando que parece entonces no habrá marcha atrás Para qué esperarnos, limpiemos el mundo y cuidemos la casa O ya se preguntaron a tus hijos y a los míos, que les vamos a dejar Donde van a vivir, donde van a soñar